La Procuraduría General de Justicia del Estado presentó un video en el que se aprecia como policías de Lagos de Moreno detienen a tres hombres que posteriormente aparecerían muertos. En la grabación se ve como los oficiales colaboran con sujetos vestidos de civil para privar de la libertad a las víctimas quienes eran originarias de Saltillo, Coahuila. Por estos hechos ocurridos, la madrugada del 20 de enero pasado, siete policías de Lagos de Moreno están arraigados, entre ellos el encargado de la corporación, identificado como Juan Carlos Cerrillo. Ninguno de los civiles que se aprecia colaborando con los policías para privar de la libertad a las víctimas ha sido detenido. La Procuraduría Estatal tampoco ha establecido oficialmente el móvil del crimen. Los hombres detenidos por los policías y que después aparecieron muertos son Jorge Alejandro Redondo, César Raúl Alcalá Gaona y Jorge Alberto Bustos Nájera.